Son dos sesenta y cinco Uh, le pegué, le pegué No, le rente el auto Dale, loco Pero que venís a mi casa Vieja, quiero caer en un lugar tranquilo Sabes que te voy a reventar y te voy a escupir Mirá, mirá, mirá Me caí en el techo Me caí en el balcón El chabón quedó, el chabón sabía El chabón No pensó que iba a arrullar Y agarró lo que tenía a mano Ya sabía que estaba jugadísimo ¡No hay mochila! Bueno gente, ¿saben qué voy a hacer esta partida? ¿Saben qué voy a hacer esta partida, perris? ¿Saben qué vamos a hacer esta partida? No sé qué voy a hacer, gente Estoy pensando en el transcurso que le estoy diciendo la frase para ahorrar tiempo Vamos a llevar mortero Vamos a llevar mortero Y vamos a elegir la clase de auriculares De binoculares, perros Y nos vamos a llevar un mortero ¿Qué dicen? Estoy tirando todo lo que pueda como para Para llevar balas Listo A ver, la idea sería esta, gente Porque con los binoculares podemos marcar Si por ejemplo el objetivo está ahí Son 179 metros Y marcamos 179 metros, ¿entienden? Eso es lo buenardo, perros ¿Ven que te marca la distancia? Así que la idea sería matar gente Nos vamos a ir a la montaña Vamos a ver si les acudimos en Pochinghi Hay que ver dónde hay gente Para ponernos en posición Momento de tensión Misión Misión ¿Cómo se llama? Mortero ¿Podré matar a un mortero? No ¿Podré matar a una persona con mortero? Ahí queda mejor Ya lo veremos a continuación, gente Cuando uno quiere, puede Le hacemos de acá, perros Confíen en mí Confíen en mí Ahora me aparece uno acá arriba Primero analizamos la situación ¿Sí? No se ve nadie Perfecto, gente ¡Estamos! Perfecto Ok Está todo abierto ¿Lo marca automáticamente, chicos? ¿La gente esto? Sí, allá vi uno Ok Me vi uno ahí, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Miré un buggy! Estaría bueno reventar el auto ese Creo que se fue Sí, se fue, boludo ¿Dónde se van, chicos? No le voy a disparar, gente ¿Cómo los marco, boludo? No sé cómo marcarlos ¡Ahí hay uno, perros! ¡Ese es nuestro objetivo! Chicos, ¿cómo lo marco? No lo puedo marcar, boludo Tenemos uno, ¿eh? ¡Ay, qué pesada la gente que está pasando, boludo! ¿A dónde va esa gente para atrás, boludo? Tenemos uno ahí, boludo Allá tenemos otro, mirá 367 metros Es que no es seguro, boludo ¿O no, gente? Porque va a estar escondido en la casa, ¿no? Tendría que ser un tiro seguro Como que esté campeando en un lugar, boludo Es que quiero matar uno, ¿eh? Sería nice, ¿no? A ver, vamos a movernos Capaz hay gente atrás Sí, sí, al Dacia Vamos a hacer el tiro prueba al Dacia Dale, dale Me parece buena idea Pero tenemos que acercarnos un poco más, ¿eh? Porque no llega de acá ¡Tiros, eh! ¡Tiros en las casas de atrás! ¡Pero la remierda, boludo! ¿Ese sí? ¿Escuchan? Esos sí pueden ser factibles, ¿eh? Vamos a ponernos en aquella montaña No sabemos dónde están Creo que la montaña Está en la montaña Nice ¡Es perfecto! ¡440 metros! ¡Es perfecto, ¿no, gente? ¡Listo! Tenemos uno Objetivo fichado, gente Ponemos el... ¿Cómo es este? 440 metros 440 metros 440 metros Ay, pero tengo que apuntarle bien, ¿eh? ¡Oh, buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Miren, gente! ¡Ay, guachos, eh! Un poquito menos Un poquito menos, creo ¡No, esa! ¡Esa fue espectacular, loco! Le pegué en el coche, ¿eh? Le pegué en el coche 3.30, 3.30 ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire es buenísima! ¡Al aire es buenísima, boludo! ¡Pare, pare! ¡Salí, salí! ¿Qué estoy haciendo, men? ¡Dale, pelotudo! ¡No me lo pone, boludo! ¡Le pincho la rueda, pará! ¿Por qué no me lo pone, boludo? ¿Me estás haciendo un chiste, no? Gente, no me lo pone, boludo Este Pug es un troll, boludo ¿Yo qué quiero hacer la jugada? ¡No me lo pone, boludo! ¡Dale, Pug! ¡Mierda! ¡Todos, todos, todos cosos! ¡Todos, todos cosos! ¿Por qué no me lo pone, boludo? ¡Explíquenme la razón! ¡No me lo pone, boludo! ¡Qué pisado, ¿no, gente? ¡Vamos, tengo que matar a la Issa, gente! ¡Voy a marcar el mortero! ¡Qué pesado, men! ¡Se le arremetó mal! ¡El cubo no sirve! Uff, loco, ese tiene franco Seguimos con el plan, seguimos con el plan, gente Ay, se fue el buggy Uno en la casita de madera, uff, nos tenemos que mover, eh Me quiero llevar, me quiero llevar el mortero, perros, eh Es que con los auriculares del mortero está espectacular Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Mirá allá el fondo, perros Ay, no llega acá a la distancia Hay que tener cuidado porque acá escuche tiros atrás Tiene que estar viniendo alguien Bien, lo puedo llevar al mortero, perros Nice, nos llevamos al mortero Claro, qué pelotudo que soy Si el mortero me lo puedo llevar, me lo puedo llevar en el inventario ¿Dónde se arresto? Ok, todavía tenemos chance de hacer la jugada, gente No se preocupen Nice, no me gusta nada, igual acá a la izquierda, eh Esta montaña hay gente Hay gente por todos lados, eh Esta montaña está espectacular, gente Ya fue Me la juego, gente Me la juego por la jugada No me importa perder Dios, casi me atropecho yo mismo ¡Los go! ¡Los go! ¡Los go! Dios, jugué re tosco igual, ¿eh? What? ¿Ven donde cayó el airdrop, eh? Uy, loco, qué cierre de mierda, men. ¿Qué? Está ahí. Le sacudimos a ese, ¿no? ¿Lo intentamos? Lo voy a intentar, gente. Es que el juego es como que no quiere, boludo, ¿eh? Madre mía, boludo. Son dos sesenta y cinco. Uh, le pegué, le pegué. No, 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 no. ¡El reto el auto! No lo vamos a poder hacer, gente. Me quedan dos balas. No me la digas que vas a venir a romperme. ¿Dónde está el que ha quedado? ¿Dónde está el que ha quedado? ¡No, no, no, no! Joder, me ve ahí. ¡Na, no! ¡Nosotra! No sé dónde está, gente No sé dónde está No, no teníamos a nadie Ahí estoy yo poniéndole ¿Ven? ¡Sí, había uno, loco! ¿Cómo que no lo maté? ¡Ay! Justo el chabón mató uno Quiere decir que lo va a lutear Este chabón estaba acá Y es donde yo tiro los morteros ¿Entienden? Y el chabón se va acá a lutear O sea, matar a este lo salva Porque vamos a ver ahora mis morteros Miren Iré a esperar un ratito más ¡Loco! Iré a esperar un ratito más Un poquitito Suavecito ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias!